Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Muy importante que se queden aquí con nosotros en el programa La Mujer Actual porque los siguientes minutos tienen que ver con nosotras. Con nosotras, con nuestras hijas, también con nuestros hijos porque la sexualidad es un tema de todos. Se sigue hablando poco en este Pleno 2024 y necesitamos tener el apoyo de una organización donde haya consejería gratuita sobre salud sexual, información sobre métodos anticonceptivos, campañas anticonceptivas, alianza con especialistas en psicología y en ginecología porque yo no sé si ustedes sepan, pero hay registros de que en el año 2020 casi 9,000 embarazos de niñas, niñas, entre los 10 y los 14 años. ¿Qué está pasando? Me interesa que te quedes, me interesa que platiquemos. Existe la organización M de Mujer. Tiene 10 años funcionando y funcionando con excelencia. Hoy recibo a la doctora Jessica Adriana Rayas Rosales, gerente del Centro de Contacto de M de Mujer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, doctora. Gracias. Y también está con nosotros la psicóloga Lisbeth Ortiz Castro, educadora en sexualidad y coordinadora de consejería en M de Mujer. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo nace esta organización, doctora? Pues nace con la necesidad de tratar de disminuir los embarazos no deseados y poner a disposición de todas las mujeres información importante para cuidar su salud sexual en general. ¿Por qué tantos embarazos en chicas tan jovencitas? ¿Se ha podido explorar y llegar a alguna conclusión para poder atacar el problema de fondo? Creo que lo que hemos visto en todo este tiempo que hemos estado trabajando es la falta de información. Todavía sigue siendo un tema tabú el tema de la educación sexual, el tema de la planificación familiar sigue siendo un tema tabú contra lo que estamos tratando de luchar, ¿no? Estamos siendo un foro abierto a todas las mujeres para poner a disposición de todas ellas esta información. ¿Aquí no caben ellos? Sí, por supuesto. ¿Es que? Sí. Si los excluimos, pues son parte muy importante del tema. Son dos. Sí, sí, sí. De hecho, también tenemos hombres que nos llegan a contactar en nuestras redes sociales. No hay una restricción. Obviamente, estamos enfocadas, sí, a la salud sexual de la mujer. Sin embargo, no nos restringimos a solo mujeres. Cualquier persona que nos pueda contactar, con mucho gusto les vamos a atender. ¿Cómo es el servicio que ustedes dan, Liz? El servicio principalmente, un poquito aunado a lo que dice la doctora Jess, es el 93% a las mujeres. No prendía telefónica o acude en algún lugar. ¿Cómo trabaja MD Mujer? Claro, tenemos a su disposición página web, TikTok, WhatsApp, inbox. Entonces, toda chica que tenga alguna duda se puede comunicar por cualquiera de estos medios. Su información es súper confidencial. De igual manera, la llevamos y la acompañamos hasta poder resolver su duda. En caso de que sea una duda, pero a veces ya está con un problemón encima. O a veces es la mamá de esa chica. O sea, cualquier persona, no importa la edad, puede ser atendida en esta organización MD Mujer. Así es, eso es lo bonito de MD Mujer. En todo esto que hemos estado creciendo, ya más padres, madres se acercan a nosotros para poder brindarles mayor información y que ellos o ellas también puedan acompañar a sus hijos o hijas. También en este andar, afortunadamente, más médicos nos han buscado para poderse unir a esta alianza que tenemos en anticoncepción. Esto nació justamente de la necesidad de no solo resolver la duda de la usuaria o nuestra paciente, sino va más allá. Es como un servicio 360. Por eso es que para mí era muy importante recibir a esta organización con estas dos mujeres actuales que nos hablan con claridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad en familia? Le sigue dando vergüenza tratar estos temas, tanto con los hijos, incluso con mi pareja. Sigue siendo difícil. Lo que hace MD Mujer es romper esa barrera. Principalmente no estoy con alguien de frente, ¿no? Esto me da pie a hablar más fácilmente sobre este tema tan difícil. Esa es una de las barreras que rompemos. Y la segunda es que generalmente lo hacemos de manera anónima y eso le ayuda a la usuaria a sentirse más en confianza, ¿no? Como hablando con una amiga y le ayuda a abrirse y a tratar todos estos temas que quizá en persona no podría hacerlo. Totalmente cierto. ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo sexualidad que genitalidad? Porque a veces, es que en esta casa no se habla del tema, pero no todo es genitalidad. Somos seres sexuados todos. Claro. Y en México, ¿cómo te educan? A través de la culpa o el miedo. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotras tratamos de hacer? Es justamente brindar, pero una sexualidad integral. O bien, las personas piensan que de sexualidad se refiere únicamente a relaciones sexuales. Cuando no hay placer, hay anticoncepción, por ejemplo, interrupción legal del embarazo, que esta usuaria o paciente tenga muchísimo más información de la que nos dieron en casa. Para actuar en consecuencia. Claro. Una persona informada con responsabilidad puede vivir su sexualidad. Así es. Eso es absolutamente cierto, pero ¿de dónde tomamos la información? Porque podemos decir que en este tiempo hay mucha información, pero ¿es información real, verídica, basada en cosas reales? ¿Hay mucha fantasía o se ha llevado a temas eróticos más que hablar de sexualidad de manera seria y comprometida? Así es. Lo que buscamos también en M de Mujer es que las personas que se encargan de dar esta información a las usuarias son personas preparadas, ¿no? Contamos en el centro de contacto, entre otros especialistas, está Liz, que es psicóloga. Tenemos otras, el resto de las chicas que atienden son psicólogas, son sociólogas con preparación en salud sexual. Yo soy médico. Tenemos también dentro de nuestro equipo otros médicos ginecólogos que nos dan las capacitaciones justamente para que la información que se transmite a las chicas sea información ya confirmada, ¿no? Con estudios que avalan la información que estamos proporcionando al resto de nuestros usuarios. ¿Cuál es la línea de M de Mujer? Como parte de esta información, nos pueden buscar en www.mdemujer.org. Ahí podrán buscar blogs, pueden ver también un calendario, pueden checar también qué asociaciones tenemos como aliados, pueden buscar nuestra línea de WhatsApp, tenemos diferente contenido. No precisamente telefónico. No, es a través de mensaje. De mensaje, todo es a través de mensaje. Así es. Entonces, ¿funcionan qué días de la semana, en qué horarios? Nosotras trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¡Wow! Y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Es un servicio gratuito? Así es. ¿Y quién lo patrocina? Pues tenemos diferentes asociaciones que nos ayudan, incluso tenemos médicos aliados que nos colaboran con colocar ciertos métodos anticonceptivos a precios preferenciales. ¡Qué bueno está eso! Sí, porque aquí acabo de leerlo de las campañas anticonceptivas. Para mucha gente es todavía también un tabú. Y hay tantos métodos ahora, ¿verdad? Así es. Y no solamente como método anticonceptivo, ¿no? También es importante hablar de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, fomentar la planificación familiar y obviamente disfrutar de la sexualidad. Exacto. ¿Habrá personas que digan, no, pero es que ya con tanta información es como decirle, ándale ya, eres libre. Yo creo que una persona informada es más responsable y tampoco, como decimos, ahí en mi pueblo le damos tanto valor y lacha. Cuando hay más información, ¿se vive desde otro lugar? ¿O estoy mal? No, justamente lo que no conocen nuestras adolescentes o nuestros adolescentes es justamente que tienen derechos sexuales. Entonces, como parte de este derecho sexual es poder decidir, pero decidir a través de esta información que les podemos nosotras compartir. Y regresándome un poquito a la parte de las campañas anticonceptivas, es aproximadamente el 50% de descuento que se les realiza a estas chicas a través de estas alianzas que tenemos con médicos. ¡Qué bien! Y hay que hablar también de cómo prevenir enfermedades. ¿Ustedes qué opinan de esta vacuna importante por el virus de papiloma urbano? Es obviamente importante y recordarles a todos nuestros radioescuchas que no solamente es responsabilidad de la mujer, sino también es responsabilidad del hombre. Por eso lo decía yo desde el principio. Son los dos. Así es. Pero lo que falta es información. ¿Quién habla con la mujer? ¿La mamá? ¿Quién habla con el hombre? ¿El papá? Y si no hay papá, pues por eso es que se recurre a estas organizaciones en donde se pueda hablar ampliamente, ¿no? Así es. Sí, lo que tratamos es eso, acercarlos, poner la información disponible, que tengan la confianza de acercarse y obviamente también la confianza de saber que quien les está brindando la información es personal totalmente preparado. Exacto. No podemos confiar en cualquier persona. A veces, ¿con quién se van analizando estas cosas que nos suceden? Con amigos, con amigas, pero pues no podemos llegar al profesional que nos guíe correctamente si no tenemos esa línea abierta y ahora saben que existe M de Mujer. Yo creo que como mamá responsable puedo invitarlas a mis hijas, a mis hijos a entrar completamente. La plataforma es muy completa. Yo la estaba revisando en días pasados y recomiendo M de Mujer, de verdad lo digo. ¿Qué decimos para cerrar, Liz? M de Mujer te va a acompañar, te va a guiar y es un servicio completamente personalizado. Sabemos que cada cuerpo o cada mujer es diferente. Así es. Entonces, realizamos un historial clínico basado en esta mujer para saber qué método anticonceptivo es ideal para ella. Eso es. Doctora. Pues igual invitarlos, justamente en este momento nos encontramos en una campaña de planificación familiar poniendo a disposición el implante hormonal en 700 pesos. Por favor, comuníquense con nosotros. M de Mujer. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias a la doctora Jessica Adriana Rayas y gracias también a la psicóloga Lisbeth Ortiz Castro. Hasta la próxima. Gracias. M de Mujer. Aquí traigo mi botón. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Regreso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.